Bueno, y adquirientes de apartamentos dominicanos y extranjeros se quejaron porque ahora tienen que pagar un 40% más del contrato firmado en el año 2019 para comprar la vivienda. Sin embargo, la empresa constructora dice que esto se debe al alza de los materiales de construcción producto de la crisis mundial. Janis Fernández trabajó el tema y nos explica. La pandemia de la COVID-19 y la guerra en Ucrania han provocado una inflación a nivel global que ha afectado a todos los sectores. Uno de estos, la construcción. Adquirientes de apartamentos en el 2019 con la empresa CRISPR Inmobiliaria están viviendo esta realidad. Somos 312 compradores de la etapa 2 y nosotros recibimos una carta de aumento en junio 3 de este año, el cual nos está aumentando entre 22 mil, 30 mil, 34, 37 mil dólares a un mes de la supuesta entrega. Yo por mi parte vivo en Estados Unidos, trabajo bastante fuerte. Es un gran esfuerzo que estoy haciendo para pagar este inmueble. Reconocemos que todo a nivel mundial ha subido. En mi caso fue un 38% que nos aumentaron. No vamos a pagar esa cantidad de dinero. Hemos enviado nuestra carta de inconformidad desde el inicio, donde le citamos que estamos de acuerdo a pagar por el incremento de los materiales, pero teniendo en cuenta que el porcentaje que nos están dando es demasiado elevado, tanto en el porcentaje como en el monto. De su lado, el presidente de la empresa, Fermín Acosta, sostuvo que la situación afecta a todas las empresas constructoras del país, pero que su intención es llegar a términos amigables con los adquirientes. Un 40% no es un porcentaje que es fácil de asimilar. Tienes razón. Ahora bien, nosotros tenemos en ese proyecto diferentes etapas. La primera etapa, el incremento, la revelación fue de un 9%. Por eso nosotros decimos, las negociaciones son individuales, son particulares. Usted me comprobó en un momento dado un precio dado. Entonces, para nosotros revisar su caso, usted tiene que acercarse a nosotros. Nos sentamos y los revisamos. Usted me comprobó a 10, nos costó 12. Bueno, entonces vamos a darle dos y medio, vamos a darle en tres y vamos a llegar a un acuerdo. En los últimos tres meses del presente año, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos al Consumidor ha recibido más de 100 expedientes con relación a este tema. Nosotros hemos logrado socializar entre algunos proveedores y consumidores el tema del alza, de acuerdo a lo que se ha estipulado en el contrato de adhesión, que es el aumento proporcional en caso de que ocurriese eventos que pudieran generar inflación. En tanto que el presidente de la Confederación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción sostuvo que esto es crónica de una muerte anunciada. Realmente hemos visto muy poca denuncia con relación a lo que nosotros entendemos va a pasar, desde que tenemos un alza que nosotros no podemos asimilar en la totalidad, asimilamos parte de esa alza, pero no lo podemos hacer totalmente. La recomendación de expertos del sector a los clientes es que traten de asimilar el reajuste de precio y no devuelvan los apartamentos, ya que de hacerlo en el futuro quizás tendrían que pagar el doble por el mismo inmueble. En Santo Domingo, República Dominicana, Janet Fernández, Noticias.